Hola, por aquí saludándonos de nuevo e invitándonos a este nuevo capítulo de Fitness en 13. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar ahora de gordofobia y de obesidad como tal. Entonces, vamos a iniciar ya. Fitness en 13. Doctor William, bienvenido de nuevo aquí y gracias por compartir en este movimiento fitness llamado ProSize. Doctor, vamos a hablar un poquito de la obesidad y quiero que usted nos ayude con estos dos matices. Primero, porque el señor fue obeso y diabético. Y segundo, pues porque es médico, científico y practica medicina funcional. Aparte que de base ustedes saben que es anestesiólogo. Si no lo conoce, síguelo en las redes. Entonces, doctor, la obesidad definitivamente es una enfermedad y multifactorial. Empecemos por ahí. ¿Qué significa eso realmente? Con la obesidad. Sí, definitivamente. Y aquí no vamos a romantizar un problema de salud, porque pues mucha gente se queja de eso, que sienten que se está romantizando una enfermedad. Y no, la obesidad sí es una enfermedad y hay que reconocerla como tal. Y cuando mencionas que es multifactorial, precisamente es eso. Tenemos el concepto de que la persona con obesidad es una persona que falla en la alimentación, que sencillamente es vago porque no quiere moverse. Y tenemos que entender que el contexto de las causas de la obesidad es mucho más amplio que el que queremos, que hemos planteado los médicos e incluso los nutricionistas. Hoy sabemos que hay factores genéticos, medioambientales, farmacológicos y sobre todo emocionales y psiquiátricos detrás de esta condición de salud. O sea, doctor, prácticamente esto no sería dejar de comer y ya, sí, como tan fácil. Y el problema es de ese señor que es que come mucho y es un vago y eso no es como tan sencillo. No es tan sencillo realmente. Y esto es una crítica que hay fuerte porque desafortunadamente en el mundo fitness y también en el no fitness, hay un prejuicio de que la persona con sobrepeso es una persona que sencillamente se ha dedicado a comer porque quiere y no quiere hacer ejercicio porque no quiere y no se ama. Ese es el concepto que hay y tenemos que desligar eso completamente y sacarlo ya. Ok, doctor, empecemos con esto. Obesidad. ¿Qué sería obesidad y cómo una persona puede saber si es obesa o no? Inicialmente los médicos utilizábamos algo por allá llamado índice de Ketelet. Hace mucho tiempo, peso sobre talla al cuadrado, que usted lo puede hacer. Escribamos aquí, vea, peso sobre talla al cuadrado. Y quien esté escuchando el peso y lo divide sobre la talla en metros al cuadrado. El peso es en kilos y nos da unos valores. Pero resulta que en atletas y en niños, pues como que esto no da porque da muy arriba, pero realmente lo que tiene de sobrepeso es músculo. Entonces ahí no aplicaría. Y se habla también del porcentaje de grasa y se habla también del perímetro abdominal. ¿Cuál sería lo más válido o depende de cada persona y realmente cuál es el principal contexto o problemática de ser o eso? Y ahí quiero hacer una anotación, profe, respecto a eso que acaba de mencionar, que es el índice, este índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Esto es una métrica que salió no de la salud, salió de las compañías de seguros, ¿sí? Y de ahí es que sale esa métrica. Y entonces estuvimos por mucho tiempo clasificando a las personas con obesidad basados en una métrica absolutamente comercial. Entonces por eso esto es tan desuso. Y hablarle a una persona de obesidad basada en el peso y la talla es algo que ya no es válido. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita o cómo deberíamos determinar la obesidad al ser una enfermedad? Pues claramente tengo que demostrar que la persona tiene unas condiciones de salud asociadas. La primera de ellas es cómo está su laboratorio clínico. La persona con obesidad no solamente tiene un peso mayor al del resto de la gente y mucha grasa, sino que tiene unos condicionantes de salud importantes enterados. Es una persona que tiene inflamación crónica. Entonces, miramos marcadores de inflamación crónica. Es una persona que seguramente tiene alteraciones hormonales. Miremos y miremos esas hormonas. Ahora, si queremos mirar la parte de métricas antropométricas, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hoy tenemos el nivel de grasa visceral que tiene un individuo como uno de los marcadores tal vez más específicos para obesidad. Una persona así sea delgada, si tiene mucha grasa visceral, definitivamente estamos ante una persona con una obesidad en un cuerpo delgado. Doctor, rapidito, ¿qué es grasa visceral? Es esta grasa que tenemos acumulada en hígado, que tenemos acumulada en el músculo, que tenemos acumulada en las vísceras, que tenemos metidita ahí en nuestro corazoncito. Es esta grasa la que nos mata y la que realmente produce ese efecto negativo de la obesidad. Ok, nosotros acumulamos grasa básicamente debajo de la piel y cierta cantidad. Pero cuando ya está muy, 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 muy alta, entonces busca estos lugares, órganos del abdomen, incluso también del tórax, nos acaba de decir que el corazón y pues esto puede tener unas consideraciones pues realmente muy, muy graves y fatales, ¿verdad? Y lo grave, y lo grave, profe, es que esta grasa no se ve y por eso la gente no le presta atención. Claro, el peso y la grasa de afuera es visible y por eso le prestamos mucha atención, pero la grasa visceral está oculta a nuestros ojos, al espejo y a las tallas de pantalón y ropa. Y ahí es donde deberíamos principalmente mirar. Y ese es para mí, hoy, hoy, hacia donde deberíamos mirar cómo se clasifica una persona con obesidad o no obesa. Perfecto, entonces tenemos que también se podría hacer en un momento dado antropometría, es decir, mirar cuánto tiene de músculo, de grasa, de hueso, exámenes como DEXA, quien se los pueda hacer, pues, y medir la grasa visceral, que es un marcador excelente. Doctor, yo quisiera que usted nos ayudara respecto a algo, a ese término que llama y me parece muy grave, obesos arcopénicos, o incluso algunas personas que tienen teóricamente el peso normal, uno los ve con peso normal, pero tienen mucha grasa y poco músculo. Ese concepto me parece muy bonito, y aquí voy a traer a colación a algo que me pasó en la consulta hace algún tiempo. Encontré una mujer de más o menos unos 21 añitos, tenía unos 64 de estatura y 55 kilos de peso. Teóricamente, está antes, es Widelgat. Era un modelo de estas de catálogo. Ok. Grasa visceral de 18 puntos en un estudio de composición corporal. Digamos cuánto sería lo máximo ahí permitido. 9, para una mujer máxima doble, imagínese, y entonces estaba flaquita, modelo, pero con mucha grasa visceral. Exactamente, entonces una obesa con cuerpo delgado. ¿Qué tenía esta mujer en traspondo? Una masa muscular muy pobre, que es a lo que está haciendo referencia el profe, es decir, es una persona que tiene un aspecto físico delgado, pero pues porque tiene muy poquito músculo. Entonces, pero detrás de ese poquito músculo también una mujer con una grasa visceral enorme. ¿Qué pasaba? Una mujer que abusaba del trasnocho, el tabaco y el alcohol. ¿Fallaba en la alimentación, definitivamente? No, se cuidaba muchísimo en su alimentación, pero tenía obviamente un estilo de vida más. ¿Alcohol? Mucho alcohol, demasiado alcohol. Ok. Y recordemos que el alcohol por un gramo tiene hasta siete calorías. Imagínese, más que un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas y un estilo de vida a lo mejor inadecuado, un estrés altísimo. Altísimo. Y todo esto pues va afectando y va llevando a esta obesidad. Aparte de que, doctor, tener poco músculo, pues hoy en día y con todo lo que se sabe de ser quinas, mioquinas, también me parece muy, muy, muy severo, muy catastrófico. Y en ese orden de ideas, aquellas personas que quieren mejorar su obesidad o sobrepeso solamente con el plan de alimentación, pues digamos que puede perder algo o mucho de peso y de grasa. Pero al no preocuparse por el músculo esquelético, la ecuación con lo que queda chueca, ¿no le parece? Pero por supuesto. Y aquí estamos experimentando algo y el profe lo sabe mejor que yo como médico deportólogo. Y es que tener poco músculo es un factor de riesgo incluso mayor para enfermedad cardiovascular. Sí, definitivamente. Por eso es súper importante que la masa muscular sea estimulada. Incluso para todos, doctor, yo le digo algo, si alguien a mí me llega obeso y muy sarcopénico, yo prefiero inicialmente no hacerle déficit calórico estricto, sino hacer normocalórico. Que muchas veces con normocalórico ya bajan muchas calorías porque ellos mantienen en superávit todo el tiempo. Y lo pongo a hacer actividad física de musculación con prioridad, también algo de cardio hit. Y ellos responden muy rápido porque al mejorar la masa muscular esquelética va a tener una demanda energética mayor, más mitocondrias y llamémoslo así, el entorno metabólico adecuado para oxidar más grasa. Exactamente. Incluso así no bajaran de peso y tengo pacientes que empiezan a hacer ejercicio y no ven resultados en el peso. Uno ve que los marcadores de salud, la insulina les mejora tremendamente, los triglicéridos empiezan a bajar. En azúcar, profe, se empieza a mejorar, pero da un ritmo exagerado que ni siquiera la metformina o un medicamento se lo da. Ok, pero en ese orden de ideas, dígamele a los médicos que sobre todo están iniciando o personas que manejan sobrepeso y obesidad, o usted que tiene un amigo gordito con sobrepeso y obesidad, ¿es realmente adecuado? ¿Es ético la parte moral? ¿Está bien burlarse de la gente y simplemente decirle gordito? ¿Es que usted come mucho y es ese su problema? Bueno, para médicos y sobre todo, y para las personas que están escuchando aquí, yo creo que nadie se burlaría de una persona que tiene diabetes, nadie se burlaría de una persona que tiene esquizofrenia, nadie se burlaría de alguien que tiene hipertensión arterial. ¿Por qué nos burlamos de una persona con obesidad? Es una enfermedad que igual tiene el mismo respeto y recordemos, estamos hablando de un ser humano que siente, que sufre y que a pesar de que se puede reír, por dentro puede estar sufriendo una presión social muy fuerte con cada comentario que le hacemos como gordito, es que usted, o gordita, es que usted, no, no, tenemos que hablar con respeto, tratarlo con respecto. Y eso es precisamente lo que tenemos que acabar, la gordofobia, ese ataque, esa violencia, solamente por la corporalidad de una persona. Sí, perfecto. Eso debe quedar muy, muy claro, ¿sí? Y de hecho, aquí donde ven al doctor William Arias, tuvo obesidad, diabetes, y él salió de eso. No es que queramos decir, no, no, la obesidad, como empezó diciendo el doctor William, tengamos un romanticismo. No, hay que tratarla con seriedad y hay que ayudarle a la persona para que salga de ese sobrepeso y obesidad, porque eso lo puede conllevar a muchísimas enfermedades, incluso riesgo de cáncer. Imagínese, muchos cánceres tienen correlación con la obesidad. Entonces, no es romanticismo, pero tampoco llevarlo al otro extremo. No, es que es tan fácil, simplemente es que no quiere bajar de peso, o no, no, simplemente que no coman. Porque son muchos factores, como los dijo el doctor, medioambientales, y yo quiero, sobre todo, para que vamos terminando la parte emocional. Pero usted que vivió eso, a veces nos parece muy fácil, pero detrás de eso hay un conflicto interno. Detrás de eso hay un conflicto eterno, y de hecho, para mí la obesidad, entre más aprendo de ella, más entiendo que es una enfermedad que tiene un componente psicológico, psiquiátrico y emocional sumamente fuerte, que si los médicos no lo empezamos a entender y a manejar, estamos perdidos en el camino. Sí, porque cuando uno no tiene un equipo multidisciplinario, yo se los digo, muchachos, uno muchas veces no llega, no llega a cumplir el objetivo. Y muchos de ellos empiezan fácil, comienzan a bajar de peso, y de un momento a otro vuelve su problema emocional, tiran todo a la basura, y hacen lo que llamamos rebote, y muchas veces quedan con más peso del que tenía. Entonces, veamos que esos son múltiples factores, ayudémonos de otras personas, hagamos un equipo, y realmente ayudemos a derrocar esta obesidad, pero con mucho profesionalismo, y haciendo las cosas bien. Para que terminemos, Dr. William Cerremos. Bueno, eso lo hablo desde mi experiencia personal, detrás de una persona con obesidad, recuerden, hay un ser humano que está sintiendo, y que esa palabra gordito, sobre todo quienes somos hombres, nos podemos reír de eso, pero créanme que los lastiman, y realmente nos joden en el interior, entonces realmente seamos respetuosos, pensemos que detrás de esto hay una persona que siente, y que necesita apoyo y ayuda. Por favor, tengamos estos aportes en cuenta, y ayudemos a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, pero con profesionalismo, y haciendo las cosas bien hechas, y derroquemos la gordofobia, y otras cosas que definitivamente destruyen al ser humano. Esto es Fitness de SRS.